Música 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 Y nada más, ni una más, ni una vez y nada más. Porque vivas se los queremos, vivas nos queremos, vivas se los queremos. Vivas nos queremos, vivas se los queremos, vivas nos queremos. ¡Vivas, nos queremos! ¡Vivas, nos queremos! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Ingrid es la mujer que nos está dando voz en este momento a todas. Por ella estamos aquí, porque es un constante recordatorio de que no nos están dejando en paz, no nos están dejando... Vamos a leer también un texto... ¡Ni otra asesinada! ¡Ni otra asesinada más! ¡Ni otra asesinada más!